Hola, buenos días, mis estimados amigos, seguidores y suscriptores de mi canal. En esta mañana pues los he venido a este lugar acá para tomar un videito. Les comento que este año pues en este tiempo es el tiempo de mangos. Pero la verdad no sé qué pasó, que en este año no quieren haber mangos buenos. La verdad que estos están tiernos y este es un tiempo en el que ya estuvieran maduros y casi terminándose los mangos maduros. Pero hoy sí no hay nada, solo mangos tiernos en el río creo que no hay nada tampoco. Por eso voy a llegar hasta aquí nomás. Otros años este palo por este tiempo ha tenido una de mangos incontables. O sea, como los tiene ahorita pero lastimosamente en este tiempo. Eh, ahorita pues están verdes estos mangos. Ya cuando vengan a madurar pues ya les cayó el invierno y empieza la plaga y se llenan de gusanitos, ¿verdad? De arroz. Qué lástima, con el deseo de comer mis mangos maduros me voy a quedar. Porque hasta el río no voy a ir, solo hasta aquí nomás. Qué lástima. Está difícil la cosa. Bueno mis amigos, esto ha sido un video más de mi canal como lo es Amilka Martínez Lucero. Bueno, muchas gracias a todos mis seguidores y suscriptores y les deseo un excelente día. Y los que aún no se han suscrito a mi canal pues los invito a suscribirse y darle click a la campanita para que cuando suba otro video pues les pueda caer ahí la notificación. Bendiciones y les deseo un excelente día, tarde, noche, no sé, en cualquier hora usted va a ver este video. Bendiciones. Vamos a llegar a que llegue. Volverán que sea tres minutos.